... Compartimos ya mismo los últimos datos del informe que realiza la Universidad Católica Argentina a través de su observatorio social y tiene que ver con la pobreza en el país, concretamente este observatorio de la deuda social y a conocer los últimos números de pobreza multidimensional que arrojan resultados, por cierto, alambantes. La pobreza, medida por diferentes derechos sociales, más allá del índice por ingreso, aumentó del 26,6% al 31,3% de la población en la República Argentina. Este estudio fue realizado entre 2017 y 2018, lo que implica que hoy existen 12.700.000 personas con carencias importantes para su vida. Lo concreto que el enfoque multidimensional de la UCA, que realiza una medición, sobre 6 cuestiones centrales de carencia humana. Como son, por ejemplo, la alimentación, con indicadores de inseguridad alimentaria, sin cobertura de salud o sin acceso a la atención médica, ni acceso a medicamentos. Los servicios básicos, que incluyen los indicadores de conexión de red de agua corriente, red local y también acceso a la red de energía. La vivienda digna, que comprende hacinamiento, vivienda precaria y déficit de servicios sanitarios. El medio ambiente, que revela si hay población sin recolección de residuos, presencia de fábricas contaminantes y espejo de aguas contaminadas. Son las cuestiones centrales que elabora, que tiene en este nuevo informe de la UCA por parte de este observatorio social. Reiteramos, la pobreza en la Argentina aumentó del 26,6% al 31,3%. ¡Gracias!